Crestas 130 Izquierda 4, mantenera en 40 Derecha 6, en cresta no atajar Bien, dos crestas pequeñas Izquierda 3, larga, abre en cresta 40 Cresta, izquierda 3, larga Cresta, derecha 4, media larga 60 Izquierda 6, en posible salto cresta 80 Derecha 6, tierra 3 en cresta 100 Cresta, pasada cruce, derecha 3 Cresta, mantener 80 Cresta, derecha 5, en salto cresta 60 Posible salto cresta, izquierda 5 Salto cresta Derecha 6, larga, empache Cresta, pasada cruce Derecha 6 Posible salto cresta Izquierda 3, larga Cresta Izquierda 6, por pendiente Salto cresta Derecha 6, en cresta Cierra 5 Pasada cruce, izquierda 6 No atajar, cresta Derecha 5 Izquierda 6, por desnivel Derecha 5, imposible salto Cresta, seguir derecha Derecha 6, en cresta Izquierda 4, larga Cresta Derecha 6, en cresta Pasada cruce, sigue izquierda 4, larga 60 Derecha 3, pasado cruce Abre 2 crestas Sigue izquierda, por desnivel Cresta Derecha 5, pasado cruce Cresta Izquierda 6, por desnivel A medio En cresta 40 Sigue derecha Imposible salto Gran cresta Izquierda 6, en bache Cresta Atención Derecha 6, cierra 4 Imposible salto Cresta Izquierda 4, medio Larga No atajar 40 Derecha 5, pasado cruce Mantener el salto Cresta Posible salto Cresta Posible salto Cresta Derecha 4, larga Cierra 3 Izquierda 3, medio Larga Posible salto Cresta 130, pasado cruce Cresta Derecha 5, larga En puente No atajar Izquierda 4, pasado cruce 40, pasado cruce Cresta Derecha 3, no atajar 100, pasado cruce Cresta 100 Derecha 4, larga Medio en cresta Pasado cruce Cresta 130 Medio en posible salto Cresta Medio en salto 60, precaución derecha 6, pasado cruce A medio en el salto 150 en baches Pasado cruce Bache izquierda 6, medio en posible salto Cresta Cresta Sigue en Cresta Sigue en Cresta 200, pasado cruce Derecha 6, en Cresta Precución Derecha 5 Imposible salto Cresta 40, mantener Izquierda En Cresta Hasta meta Derecha 5 Derecha 6, 2, 2, 3 Derecha 6, 2, 3 Derecha 6, 1, 2, 3 Derecha 6, 2